¿Qué formas podrás crear con el poder de la imaginación y un poco de magnetismo? Los poliedros magnéticos de Educate son perfectos para despertar la creatividad y la imaginación de los niños, permitiéndoles construir diversas formas y estructuras tridimensionales. Este juguete educativo no sólo fortalece las habilidades matemáticas y geométricas al explorar conceptos como la simetría y las proporciones, sino que también mejora la coordinación mano-ojo, la motricidad fina y el pensamiento lógico al enfrentar desafíos constructivos. Adquiérelos y construye un mundo de posibilidades.